¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas noches a esta nueva edición de Hecha de Económico. Hoy nos vamos a ocupar de un tema muy importante, ya lo hemos esbozado en otras ediciones, en otro programa anteriormente, hablamos de economía y salud y para eso nuestro invitado de hoy es Sergio Vergara, director del laboratorio en gestión de los servicios de salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, docente e investigadora a quien lo vamos a saludar. ¿Qué tal Sergio? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto de compartir esta noche con ustedes. Bueno, y nuestro compañero de esta noche, lo vamos a decir así, es Víctor Di Blas, economista, docente de finanzas del sector público, también de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, que nos viene acompañando en varias ediciones de este Hecha de Económico. Le vamos a dar la bienvenida. Víctor, gracias por venir. Pero además queríamos saber, que nos pongas en autos de qué se trata este tema, ¿no? De economía y salud o economía de la salud. Sí, Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a la intersección, como decíamos en un programa pasado, a la intersección entre la economía y la salud. Ya no vamos a hablar de tasa de interés, no vamos a hablar del tipo de cambio, ni de bonos, sino que vamos a hablar de, si se quiere, un área más vinculada a la gestión, más vinculada con la microeconomía, que por ahí es poco conocida fuera del ámbito académico. Y, bueno, para eso lo tenemos a Sergio. Y la primera, digamos, pregunta, dada la experiencia que él tiene, es específicamente cuál es el ámbito en el que se mueve la gestión, la economía de la salud. Bueno, hay un, digamos, la economía es a la salud un área fundamental. Vos sabés que la salud básicamente es una ciencia que se relaciona con todo el sistema social. Y en ese contexto social en el que se desarrollan las actividades de la vida de las personas, en estas formas de organizaciones que hemos adoptado, cualquiera sea la naturaleza y demás, desde los tiempos remotos la salud ha estado presente. Y para que la salud pueda existir, bueno, existe una estrecha vinculación con la economía. Tanto desde la perspectiva de cómo las poblaciones han accedido a la alimentación, de cómo se han obtenido distintas formas de financiar los sistemas sanitarios. Desde el momento que se empieza a percibir estos sistemas en las últimas épocas, podríamos decir del siglo pasado, además, que ya se piensa en sistemas sanitarios. Antes, digamos, surgía con apoyos económicos diversos, distintos actores, y el Estado no era un actor importante, sino que en las últimas épocas se incorpora ese Estado y, obviamente, articulado a un tema que impacte en la vida de las personas. Hay un dato fundamental que resaltábamos antes del programa, era que en 2020 la Organización Mundial de la Salud crea el Consejo de Economía de la Salud y pone a unos economistas, junto con médicos y demás, a ver el tema. Y lo que ellos plantean es dejar de ver la salud como si fuera un gasto y empezar a verlo como una inversión, ¿no? Un poco relacionado con lo que es el crecimiento a largo plazo, el desarrollo. Hay un, si vos me permitís, hay un tema ahí muy importante, porque, en realidad, cuando hablamos de salud, muchas veces se tiende a confundir el concepto salud-enfermedad. Y, en realidad, estamos hablando de la salud. La salud está estrechamente vinculada con la economía porque se supone que, digamos, empieza a ser un interés muy importante para las sociedades en el mundo, desde el advenimiento y el desarrollo de los sistemas de producción, sobre todo los modelos capitalistas, donde las personas pasan a ser un recurso estratégico de las organizaciones y, por lo tanto, que estén sanas, en condiciones adecuadas de vida, pasa a ser un tema ya no solamente de algunos sectores, sino que todos tienen que acceder y tenemos que tener que estos trabajadores tengan condiciones óptimas del trabajo. Por lo tanto, pensar en condiciones de salud es pensar en personas sanas, que esto también a veces confunde, ¿viste? Cuando tendremos a mirar, pensamos en hospitales, centros de salud y demás. Y es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Es un concepto que involucra cómo vivimos, cómo comemos, cómo nos relacionamos. Cómo nos sentimos. Cómo nos sentimos. De hecho, la definición de salud no es solamente el bienestar físico, sino emocional y social. Exactamente. Esto es tres dimensiones bien amplias. Exactamente. Así lo definen las organizaciones mundiales de la salud. Y también hay otros conceptos que también incorporan otros aspectos que tienen que ver con lo cultural. Tiene un gran porcentaje en nuestras decisiones en salud, la impronta cultural. Por supuesto, también lo educativo, el sistema social al que pertenecemos. Bueno, todo eso influye en cómo nos relacionamos como personas, como actores dentro de una sociedad y demás. Pero es un tema determinante y muy asociado a las culturas de nuestros pueblos. Sergio, bueno, lo decíamos, es un tema muy amplio y también tiene que ver esto que aclaraban del concepto de salud, cómo me parece que está bueno diferenciarlo. Pero uno entiende que el sistema de salud es tan amplio que hay distintos actores. ¿Cómo se divide el sistema de salud? Mira, los sistemas de salud, digamos, hay todo lo que tiene que ver con una definición de la política a donde va el sistema sanitario. Luego tenemos cuál es el estado general de la salud de las poblaciones y luego cómo abordamos todo eso. O sea, si hay una política es a dónde quiero ir con la salud de la gente, el estado de salud de las personas están enfermas, están sanas, viven muy lejos, muy dispersos y demás. Y luego el sistema de salud es cómo voy a abordar la salud para esas personas, ya sea desde la promoción, la prevención o la asistencia. Hospitales y centros de salud serían asistencia, luego también participan en la promoción y la prevención, pero más que todo la promoción y la prevención la ponemos más en actos de vida. Sí. Y en ese contexto, digamos, los sistemas sanitarios, cada sociedad lo ha organizado de distintas maneras. En el mundo, qué sé yo, hay distintas formas de organización. La República Argentina adopta un sistema bastante intrincado, bastante complejo, se lo considera fragmentado porque en realidad se subdivide en distintos subsistemas. Un subsistema de carácter público que a su vez puede ser nacional, provincial o municipal. O sea, fragmentado en todos los órdenes del estado. Y después tenés el subsector privado que tiene una serie de características que también es muy amplio y podríamos charlar un montón, me mataría porque es como largo el tema. Y después el subsector de la seguridad social que también es muy largo, que son fundamentalmente las obras sociales como las conocemos comúnmente y que también tenemos una diversidad muy grande de obras sociales que son muy diversas, tienen distintas naturalezas, se componen distinto y por ahí tienden a confundirnos. Esos son los tres grandes subsistemas. Y después existen cosas que están por fuera de todo eso o que tienen parte de alguno de eso, como Melange, digamos. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero me parece que hay mucho de qué hablar porque además la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas y nada más que al, y sobre todo digo, al sistema de salud y a todos sus actores. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Estamos en chat económico aquí en el 30 de la TDA. Bueno, y seguimos aquí en chat económico con Víctor Di Blasi, economista hablando de economía de la salud, y con Sergio Vergara, que es director del Laboratorio en Gestión de Servicios de Salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, docente e investigador. Bueno, Víctor, es un tema muy amplio. Totalmente, sí, ya para más programas, como decía recién Sergio. Cuando nosotros tomamos el gasto total en salud respecto del PIB, los economistas relativizamos las medidas en general respecto de una gran medida que tenemos, que es todo lo que se produce en un año, el valor agregado de todo lo que se produce en un año en un país, en Argentina nos dan las estimaciones entre un 8 y un 10%. O sea, el gasto total, ya sea privado o más público en salud, cerca del 8 o del 10% según las fuentes que utilicemos. No es poco, no es poco, digamos, lo que estamos hablando en cuanto a gestión. Y como decía bien Sergio, hay tres grandes subsistemas, como está organizada la salud en Argentina, la pregunta va por el lado de cómo se financian estos subsistemas, o sea, de dónde vienen los recursos para que esto funcione, pensando siempre que la salud está vista como, en general, como un bien público, donde el Estado está obligado a prestar el servicio de salud. Mirá, en realidad, digamos, esto que vos decías, que no es poco lo que involucra el subsistema, varía de una región a otra. La provincia de Mendoza puede tener, digamos, un financiamiento menos gasto. Esto también involucra, cuando hablamos del PBI, involucra aparte de los recursos que se destinan para financiar el sector público, el sector privado y la seguridad social, los gastos de bolsillo de las familias, porque las personas, los individuos, vuelcan muchos recursos también en el financiamiento de la salud. En el sector privado, digamos, pensemos acá la articulación de la economía y la salud es muy fuerte, porque en realidad, cuando vos te pones a analizar cómo se financia el sistema público, vas a ver que, a través de las erogaciones que tienen que ver con la parte impositiva, digamos, a través de los impuestos, se financia los presupuestos nacionales o los presupuestos provinciales. Acá habría que hacer una disquisición. Normalmente, todo lo que tiene que ver con la salud, gran parte de ese gasto lo asumen las provincias. Hay una relación ahí, una función no delegada de las provincias a la Nación, que es la de coordinar y administrar la salud. Por lo tanto, el rol de la Nación es articulador de algunos temas, pero el gran prestador de servicios de salud normalmente son los ministerios de salud provinciales. Y estos, digamos, se mueven con recursos de naturaleza fundamentalmente impositiva y de los que tienen las provincias. Se financian de recursos generales, por eso los presupuestos generales. No son pocos, es el gasto más importante dentro de los tres subsistemas. También es el que tiene un porcentaje de la población muy elevado. En este momento hay gran debate exactamente de cuánto es. El censo nos va a arrojar bastante luz sobre ese tema, pero estamos hablando de alrededor del 50% de la población que estaría asistida en forma directa. Y en forma indirecta ayuda a los otros subsistemas, tanto al privado como al de la seguridad social, también en otros porcentajes importantes. También luego el subsector privado se financia con los recursos, con lo que pagan los particulares, ya sean por su prepaga, por la clínica, o lo que cobran las clínicas, las obras sociales, etc. obtienen los recursos. Se financian más que todo el gasto del bolsillo de los usuarios. Y el subsector de la seguridad social también es con el aporte del empleador, en carácter de darle trabajo ya sea a empresario o Estado, hace un aporte, realiza un aporte, y luego el trabajador en función de su salario tiene una retención, que es una contribución que beliza en el salario de cada uno de los trabajadores. Y eso es variable de acuerdo al sistema de obra social que tenga, tanto para cuando está en actividad como para cuando es pasivo y se jubila. Entonces también existe una parte de financiamiento. Normalmente se dice que las obras sociales, de la seguridad social en términos generales, si tomáramos solamente las de carácter, digamos todo lo que se quede con gremial, sindicales, estamos hablando de un 3%, para tomarlo en números redondos, varía muchísimo, ¿no? 3% a la obra social de origen del trabajador y 3% el aporte que se realiza a PAMI. Y en el caso del empleador, algo similar también de acuerdo a la actividad gremial de la que hablemos. Está claro que digo, frente a una situación de crisis económica, se resiente mucho, entiendo yo todo el sistema de salud, pero además se recarga en el sistema público. Y el sistema público a su vez se ve afectado por la producción económica de un país. O sea, lo que estamos viviendo hoy, una situación de inestabilidad económica, de gran crisis, de montones, impacta a todo el presupuesto de los tres subsectores. Y en realidad nos deja como escuetos, márgenes muy exiguos para financiar los sistemas sanitarios. Por eso la profunda crisis de la que se habla hoy de los sistemas sanitarios, sobre todo con el tema del financiamiento. Esto impacta fuertemente. En las obras sociales, por ejemplo, se financian, son un trabajador más, por decirlo de alguna manera. Según cómo se mueve el salario real de los trabajadores, es la capacidad de recursos que van a tener estas instituciones para hacer frente al tema. Y si por otro lado le sumas que los valores de la salud normalmente tienen un gran componente de insumos importados, los valores son internacionales. Y por lo tanto se produce un desequilibrio muy importante, una brecha muy importante entre el valor de mercado y el valor de los recursos ingresantes a financiar el sistema. Y bueno, eso produce grandes desequilibrios. Ahora, pensando en la pandemia, 2019, el sistema de salud en general tuvo que salir a atender la situación que presentaba la realidad en ese momento. Y pasada la pandemia, o ya teniendo la curva de contagio estabilizada, con vacunación y demás, ¿volvemos a una instancia igual a previo a la pandemia o estamos peor? O sea, el efecto de la pandemia en el sistema de salud en general. Mira, en realidad debería habernos impactado desde el punto de vista de la articulación. Un grave problema que tiene nuestro sistema argentino es la deficiencia en la gestión. Porque gestionar un sistema de salud tiene una especificidad importante. No es el amigo del gobernador el que puede hacerse cargo del Ministerio de Salud o de las instituciones más importantes de salud. sino que, en realidad, requiere una cierta especialización. Y a su vez, también requiere una articulación de los subsistemas. Porque hoy existe, qué sé yo, por ejemplo, ¿qué puede hacer el Ministro de Salud de la provincia de Mendoza frente a las obras sociales sindicales? Que no dan servicios prácticamente en la provincia. Los servicios que se dan son a través de los hospitales públicos y luego, teóricamente, se le facturan esos servicios y, teóricamente, esas instituciones deberían pagar esos servicios. Bueno, ¿qué puede hacer el Ministro frente a esas? Nada, porque, en realidad, son de incumbencia y regulación de leyes nacionales. Entonces, esta fragmentación que tenemos en nuestro país hace que se produzcan ciertas descoordinaciones que terminan atentando con la calidad de servicios. Vos recién decías, el presupuesto es importante. Es muy importante la plata que se destina. El tema es que, al estar tan desarticulado, genera un montón de temas. Sin meternos en otros aspectos como el tema de los desequilibrios, las compras y la corrupción de un sistema totalmente imperfecto que es el sistema del mercado de la salud. Tal cual. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa. Nos queda el último bloque y vamos a seguir hablando de esto que es Economía y Salud, aquí en Chate Económico. Bueno, seguimos aquí en Chate Económico en el 30 de la TDA, 22 de Super Canal HD, hablando de Economía y Salud. En este chat económico lo hacemos con Víctor Di Blasi y con Sergio Vergara. Y tenemos muchos temas y poco tiempo. Bien, vamos cortito entonces. Vamos cortito. Sergio, te faltó responderme en la segunda parte de la pregunta anterior, que era cómo había quedado el sistema de salud post-pandemia. Sí, mejor paguemos la deuda. Mirá, en realidad, bueno, para los sistemas, creo que para la sociedad en su conjunto, la pandemia nos demostró una posibilidad de desarrollo de los aspectos organizacionales de las sociedades para tratar de enfrentar estas situaciones críticas en el marco, digamos, de podernos mover en forma individual o con ciertas características que no habíamos aprendido. ¿Cuánto de eso ha ocurrido en el sistema de salud? No podríamos decir que lo notemos tan distinto. Sí aceleró un montón de procesos que tienen que ver con el acceso a estrategias tecnológicas de contacto entre las personas. Esto, digamos, en el acto médico y en las relaciones interhumanas, la salud es determinante. Las personas no sabíamos contactarnos de otra manera que no fuera a través de una consulta personal. Y el acto médico en sí involucra un montón de aspectos muy valorados por tanto el usuario como por el profesional en el aspecto de evaluación. Bueno, hemos tenido que aprender muchísimo para poder resolver esta distancia y a partir de eso, todo lo que significan las organizaciones de los sistemas. Para la gestión de la salud ha sido una revolución realmente y mirado desde una perspectiva positiva y nos ha permitido en algunos temas avanzar rápidamente en la formación, en el tema de la difusión de conocimiento. Imagínate que hoy prácticamente podemos darnos el lujo de, por ejemplo, mañana tener a un especialista de carácter internacional exponiendo a nuestra facultad para todos los que están en la materia, ¿no? Sin duda. Bueno, sí, la pandemia también nos puso en evidencia, por ejemplo, y tal vez a la gente común no le interesaba, salvo que estés atravesando una enfermedad, la importancia de la gestión de los medicamentos, de los bioinsumos médicos, porque, digo, en el terreno es cuando uno siente y si faltan, no faltan, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? Digo, lo vivimos todo el mundo con la vacuna, fue un tema de opinión pública a nivel mundial, pero la pregunta es, ¿qué poder de negociación hay ahí? ¿Cómo interviene el Estado? ¿Cómo intervienen las obras sociales? Y de pronto si tenemos que pagar a veces el precio alto que por ahí ponen los laboratorios o aquellos que son los fabricantes de estos bioinsumos. Bueno, en realidad nos estamos metiendo en un tema que es el mercado de la salud. El mercado de la salud, y cuando hablamos de insumos biomédicos, la mayoría son de producción no nacional y los que se producen en el país son con insumos importados. Por lo tanto, el impacto en los precios de estos productos es muy elevado y produce un desequilibrio entre los ingresos reales de nuestra economía y el tema de estos valores. En un país en crisis como el que estamos atravesando, con una gran cantidad de elementos de inestabilidad que nos producen inestabilidad relativa de casi todos los indicadores, la toma de decisiones se hace muy difícil y el poder dar respuesta y satisfacer las necesidades se complica. Pensemos que del otro lado, estos no son mercados que se puedan cerrar como ocurre con otros proveedores de la industria que dicen bueno, no vendo porque no tengo precio, acá no podemos decir no tengas un infarto porque en esto hay que seguir prestando, hay que seguir trabajando y en realidad buscando cómo financiar estos sistemas. Son los grandes desafíos que produce en este tema. Yo te diría que esto fue muy fuerte desde el punto de vista de la pandemia, pero mucho más fuerte es desde la impronta de la economía, tanto en el mundo se ha producido, pero también en una economía como la nuestra que se ha visto fuertemente afectada y bueno, que a su vez se suman un montón de variables que hacen que hoy prácticamente no tengas muy claro un montón de esquemas. Tomar decisiones y avanzar sobre los sistemas de financiamiento de la salud se complica mucho. Y con respecto a, por ejemplo, cuando se hacía mucho hincapié en la producción nacional de medicamentos, de vacunas, eso obviamente es una ventaja amplia para cualquier nación del mundo, poder autoabastecerse lo más posible. La industria nacional en la producción de medicamentos hay muchos intentos, hay mucha expresión de deseo, hay provincias que dicen que producen algunos medicamentos, se han logrado producir algunos insumos de baja incidencia en los sistemas, pero la verdad que la producción no es una producción importante y bueno, en la República Argentina existen, en lo que hace a medicamentos, tres cámaras que agrupan a las distintas entidades, Silfa, Coperala y KM. Solamente una de ellas tiene todos los que son productores nacionales, pero yo les decía, con gran pronto, tanto las fórmulas como los insumos son de carácter de otros laboratorios internacionales, o sea, son como, no sé cómo se llaman desde el punto de vista jurídico, pero son como prestatarias de esas otras empresas, entonces tan nacionales no son. Y en los intentos que ha habido en las provincias o municipios, bueno, son esbozos de intenciones, como tiene que se o tierra del fuego, como tiene San Luis, hay muchas provincias, la nuestra en San Rafael, bueno, hay muchas intenciones de avance en esos temas, pero la verdad que no ha habido grandes producciones en esa materia. O sea que todavía nos falta. Nos falta mucho y tampoco sé si es la solución. Cuando hablamos de todo lo que es medicamento y la política de medicamento, digamos, trasciende las fronteras nacionales. Cuando pensamos en medicamento, estamos hablando de grandes investigadores transnacionales, normalmente, y no es que eso tenga que ver con la independencia o no de un país, pero de cierta manera condicionan fuertemente, digamos, la autonomía de un país. Esto nos ocurre a todo el mundo, no solamente a nosotros, ¿no? Porque estos laboratorios son transnacionales. Claro. Y en realidad su producción puede estar ubicada en cualquier lugar, pero son determinantes para la vida de muchas personas, sobre todo aquellos que son de tratamiento de enfermedades crónicas. Y hoy, gran parte de la investigación de todo lo que es laboratorios en el mundo, se dedica a enfermedades raras. Enfermedades raras son donde hay muy pocos pacientes, pero se involucran muchos recursos para pagar esos tratamientos. Bueno, como creo que me estoy excediendo, esto podría hablar horas de esto. Horas. No, lo dejo ahí. Lo que sí está claro es que podemos tener producción nacional, pero lo que son las patentes y los insumos son internacionales, son importados. Siguen siendo de otros. Exactamente. El efecto, digamos, del mercado exterior sigue estando presente. Presente. Y dependemos de eso. Y seguimos dependiendo de eso. Tal cual. Bueno, Víctor, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en Chate Económico. Y Sergio, gracias por aceptar la invitación. Un placer. Bueno, será hasta cualquier momento. Dale, un gusto. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Bueno, así pasaba una nueva edición de Chate Económico con Economía de la Salud. Víctor Di Blasi, economista, docente de finanzas del sector público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, con nosotros. Y el invitado de hoy, Sergio Vergara, director del Laboratorio en Gestión de Servicios de Salud de la Facultad de Ciencias Económicas, también de la Universidad Nacional de Cuyo, docente e investigador. A ustedes que han estado ahí del otro lado, muchísimas gracias. Y será hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.